Y a través de la pantalla de la televisión pública, Maxi, pudimos ver el partido de River, los siete goles, el gol también de Atlanta, por supuesto, y ¿hablaron los protagonistas? Y sí, hablaron los protagonistas, Alejandro, pero antes déjame decirte que se está disputando otro partido, que es por la Copa Sudamericana, octavos de final, partido de Ida. Vélez le gana como visitante 1 a 0 a la Universidad Católica, el único gol por ahora, 14 minutos, Guillermo Franco. Y como bien prometías, ahora sí, después del 7 a 1, escuchamos la palabra de los protagonistas. Realmente hoy es un mérito de todo el grupo y esto para todos los que no nos tenían confianza quedó demostrado. Una victoria así la necesitaban ustedes y también la gente. Sí, más que nada nosotros, porque la actitud la teníamos, nos faltaba jugar, y bueno, hoy gracias a Dios lo pudimos demostrar dentro del campo de juego. Sí, creo que venimos por el buen camino y esto es confirmado un poquito. Y la confianza para los jugadores es fundamental. Exactamente, para eso sirve también, para levantar un poco la confianza. Sí, que nunca este grupo la perdió, pero siempre los triunfos vienen bien. ¿El partido perfecto fue este? Sí, por la cantidad de goles, por cómo se buscó el partido. Sí, fue un buen partido. Por suerte se dio, el equipo jugó como tenían que jugar, como veníamos entrenando toda la semana pensando en este partido. Y bueno, se nos dio el partido, lo planteamos muy bien y creo que jugamos demasiado bien. Cada vez se lució, se lució el equipo y muy contento por el resultado. Hay que jugar cada partido quizás pensando que es el último. Sí, todos los partidos sabemos que todos los equipos nos salieron a jugar con el alma, ¿no? Pero nosotros siempre tranquilos y bueno, hoy se nos dio el resultado que tanto esperábamos. La verdad que es un gran partido para nosotros. Muchos goles, aprovechamos las oportunidades, cosa que en otro partido no pasó. ¿Sirve también para ganar en confianza, seguramente? Sí, obvio, obvio que hacer goles, jugar de la manera que lo hicimos sirve mucho. Para el goleador también es especial, tres goles no es cosa de todo el día. Es fundamental, aparte no todo, que es verdad, debe ser la segunda o tercera vez que hago tres goles. Por eso lo disfruté mucho dentro de la cancha. Afuera se vio que este fue el partido que más superiores fueron al rival. ¿Vos cómo lo viste adentro? Sí, obviamente y fuimos muy contundentes. Creo que aprovechamos las ocasiones e hicimos un gran partido en líneas generales, superamos al rival y muy contentos, pero ya te digo pensar en el próximo partido del domingo.